Palabras que se usaron antes, palabras que se escuchan ahora, palabras bien buscadas y ordenadas, que hablan de las personas que las usaron. Palabras en Porterix. Me niego a juzgar a la gente por lo que hizo para sobrevivir. El escritor bosnio Emir Zuliajik tenía 17 años cuando vio como columnas de soldados serbios entraban al este de Bosnia para desatar la limpieza étnica contra los musulmanes. Limpieza étnica. Me pregunto si se puede ser tan aplicado, tan hacendoso, tan pulcro, hijo de perra, desde la etnografía. Limpieza étnica. Quizá como el propio psicoanálisis, pantano ponzoñoso donde crecen hermosas flores, diría Gilles Deleuze. Zuliajik, de 32 años, logró ser contratado como traductor de Naciones Unidas en una ciudad rodeada por los militares serbios, a la que habían huido decenas de miles de refugiados que escapan de la muerte. El nombre de esta localidad, en un remoto rincón de los Balcanes, era entonces desconocido y ahora ha entrado a formar parte de la geografía de la infamia y del genocidio. Zrebrenica. Zrebrenica. Ahora bien, el significado de este nombre, sea cual fuere, y si alguno tuviere, será sin duda olvidado. Todos los significados serán olvidados. Lo único que podrá ser recordado es el sonido que producimos. Ese es el único monumento del pensamiento, no lo que decimos, sino las circunstancias que nos llevaron a decirlo. Zrebrenica. Zrebrenica. Zuliajic pasó su vida buscando a los principales responsables por aquellos crímenes. Postales desde la tumba, que acaba de publicar en castellano Galaxia Gutenberg, es una trayectoria devastadora al centro del horror. Zuliajic narra para conmoverte, para que no te olvides. ¿Perdurará? Todo lo que Zuliajic es, está condicionado por el hecho de que en un momento de su vida estaba en Zrebrenica y sobrevivió. Es decir, Zuliajic es atómico. Zuliajic es atómico, ya sucedió, ya está hecho, es una totalidad. Zuliajic es incurablemente incompleto. Zuliajic, aquí el innombrable caso Sachverhalt, desde Buenos Aires, la ciudad de los ojos tan, tan maquillados.